A partir de este lunes los chicos comenzaron con el propedéutico de 6 de la tarde a 8 de la noche. En realidad comenzamos con los tres profesorados, inicial, primaria y el profesorado de Lengua y Literatura. Así que en esta semana se van a estar desarrollando esta jornada, sobre todo tiene que ver con que ellos comiencen a conocerse y con algunos ejes introductorios a lo que tiene que ver con la carrera. ¿Qué es lo que se trabaja específicamente en el auto? ¿Se utilizan también por lo que vimos en imágenes las nuevas tecnologías para esta presentación? Sí, en realidad tratamos de que en esta semana ellos se incentiven y que puedan conocer a todos los profesores que van a tener durante este año. Y sí, por ahí la tecnología tiene que ver con cuestiones en donde ellos se puedan motivar, con videos y acercarlos a contenido y a que ellos se empiecen a conocer. Pero tiene que ver con eso, con que ellos se motiven a continuar después del inicio de clases que es a partir ya del 31 de marzo. Bien, vimos los profesorados de nivel inicial y primario muy numerosos también en cuanto a ingresantes. Sí, en realidad tuvimos muchos ingresantes. En el profesorado de Lengua y Literatura tenemos 22 alumnos. Inicial y primaria, donde vos estuviste recorriendo, están juntos, creo que en total hay 17 de primaria y 15 de inicial. Así que estamos muy, muy contentos. Es histórico también en la institución, ¿no? Sí, la verdad que sí. Los chicos en realidad están muy comprometidos con la carrera que eligieron, están muy contentos. Así que en realidad después del segundo cuatrimestre hay algunas bajas, pero en realidad es histórico la cantidad de ingresantes que tenemos. Bien, estos cursos hasta qué día duran? Este propedéutico es desde el lunes comenzó hasta el viernes. Después comienzan las clases el 31 de marzo.